Neta, es reto para dejarte el toro solo para tener ruedos. La neta, te voy a dar uno de mil. Porque vas a lanzar el veredicto final. Solo. Vamos a jugarla. Aquí estamos dando el veredicto. Hijo, son errores que se pagan. Sí, pero acá arriba no. Tú le vas a decir al de torta. Selección colimense. De rancho al principio. Que teche chullota. Yo no tengo jefe, soy el matrón. Tengo a mi gente. Al veredicto. Ya quedó plasmado. Al veredicto, sí le hago el lazo, dice. Neta, es reto para dejarte el toro solo para tener ruedos. La neta, te voy a dar uno de mil. ¿Cuánto te echamos mentiras? Sí, es verdad. Es más, que guay. Mil no. ¿Estás viendo la cartera? Mira. ¿Tú sabes cuánto valen uno de estos oro? No. ¿O dos y a mil? No, eso te quiero. No. ¿Prefieres uno de cien dólares o uno de mil pesos? Pesos. ¿Quieres uno de mil pesos en vez de cien dólares? Hay que platicar con él. Pesos. 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 Porque va a lanzar el veredicto final. Solos. Oye, le digo, ¿Quieres uno de cien dólares o quieres uno de mil pesos? Tú di. Ese. Veinte mil pesos. Veinte mil pesos. Arre pues, ya está. Arre, arre. Ey, el cliente lo que pida. Ey, si lo lazo, ¿quién le voy a dar el lazo? El lazo. O sea, Paquito, va a estar bien pila para recibirte. Ahora pues, ahorita te voy a sacar el de mil pesos. Pero oye, oye, oye. Pero eran cien dólares. Estaba mucho mejor. No, mil pesos igual. Erróneo, erróneo. Fue erróneo. Mira, y si me rasgo, me meten un chocote entre todos. Ya dijo, ya dijo. Si te rasgas, nos vas a poner rajado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres el de cien dólares por última vez o mil pesos? Mil pesos. Mil pesos. ¿Cómo que mil pesos? No tengo papel para todos los anhelos. ¿Qué dices? Mejor mexicano. Sí. Así no hay bronca. No le batallo nada. Eso es todo, ya. Pero hay casas de cambio, cabrón. Te van a dar dos de a mil si te doy el de cien. O quieres mil pesos. Tú ven para acá. ¿Sigues queriendo los mil pesos? Sí. Está bien. El lazo certero va de cien dólares. Y dice, no, a mí dame mil pesos mejor. Le dije, pero los cien dólares son dos mil. No, 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 no tengo papeles para cambiarlos. Esas perros, a mí me hagan. Esas perros, a mí me hagan. Esas perros, a mí me hagan. Le digo, ¿qué quieres? Dime última vez. ¿Cien dólares o mil pesos? A mí dame los mil pesos. Los mil pesos. Es que me hagan los mil pesos. Es que me hagan los patrones aquí. Ah, bueno, a mí me hagan. Le respeto. ¿Habré o...? ¿Pierro? ¿Yo te voy a hacer, verdad? Ahora lo dije, lo que hay que hacer. A ver, estás pidiendo un hombre Nomás uno, un elemento A tu lado ¿A quién vas a elegir? ¿A Paquito o a tu tío? Está más menso Paquito, mejor a mi tío Ya quedó ¿Quién es tu tío? Prado Prado, ya quedó ¿Le saludos a todos los niños que siguen el rancho? Saludos para toda la raza Todos los niños que siguen el rancho al principio ¿Hay niveles qué? Hay niveles, pareja ¿Qué tienes? ¿Estás nervioso? ¿Por qué? Ya traté Ah, no, pero de hombres es cumplir la palabra No, pues si ya lo dije, pues lo tengo que hacer Eso es todo ¿Y el hombre que es hombre se caracteriza por su palabra? ¿Sí o no? Pues si ya lo dije, lo tengo que hacer Eso es todo ¿Quién es tu opinión de que quiero que se corten el pelo así como yo ando? ¿Sí, no? Porque aquí mi gente anda muy... Como moradito, ah No, mira, si quiero, pues que ando así como yo El estilo de video, pues nada Sí, la banda Ojalá también no se va a equivocar, compa Con una tensada, con un cuaco Ojalá y no se equivoque el peluquero No se equivoque, ya está listo el peluquero, ya está listo Quedamos en algo y ya está listo Ya está listo el peluquero Vamos a jugarla Aquí estamos dando el reto, eh Ahí está ¡Ahhh! 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 ¡Ya que voy a ganar! ¡Eso se merece los 100 dólares! ¡Hola de 10! ¡Ahhh! 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 ¡Van a presentar una renuncia! ¡Van a renuncia! ¡No quisiste los 100 dólares! ¡Sí! ¡Eh! ¡Pero fueron mil, eh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya aguanta! ¡Qué lazo le hizo! ¡Chulada! ¡Chulada! ¡Ahora sí me cayó, Carlitos! ¿Verdad de Dios? ¿Has practicado, eh? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahhh! ¡Venga! 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 ¡A ver! ¿Ya que se ganó los dinero? ¿Van a querer los 100 dólares o los 1000 pesos? ¡1000 pesos! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue queriendo los 1000 pesos! ¡No! ¡Otra oportunidad! ¡Vamos a otra oportunidad! ¡Última! ¡Última! ¡No! ¡Es que no tiene papeles! ¡No! ¡No! ¡La la de Zana! ¡A ver! ¡100 dólares es igual a dos billetes de 1000 pesos! ¡No! ¡A dos billetes de 1000 pesos! ¡No! ¡Si agarras nomás los 1000 pesos! ¡Pues nomás hace tener eso! ¡Nomás son 1000! ¡Aja! ¡Pero si agarras los 100 dólares! ¡Aquí vale más! ¡2! ¿Qué quieres? ¡100 dólares o 1000 pesos! ¡Ah! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Ey! ¡Estás seguro porque puede que te estén echando mentiras! ¡No! 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 ¡Qué está pasando? ¡Qué está pasando? ¡Jajaja! ¡Quieres los 100 dólares o 1000 pesos! ¡No! ¡No! ¡No te voy a poner hasta todos! ¡Ya está! ¡Quieres 1000! ¡Ya se armó! ¡Ay! ¿Cómo te lo vas a gastar, güey? ¡Hey, Carlitos! ¡Hey, no nos convencieron, eh! ¡No, pero cómo te lo vas a gastar allá, güey! ¡Carlitos! ¿Cómo voy a creer? Ya tenías dos mil pesos. Es que no tiene papeles, entiendas. Tenías dos mil pesos, ¿por qué lo dejaste así? No tengo papeles. ¡Carlitos! ¡Listo! ¡Merecedor! De una gran fortuna, por un gran esfuerzo. No dijo nunca miedo. Ganó mil pesos, no cien dólares, mil pesos. Mil pesos. Oye, Chuy, pero cabe lo destacable del muchachito que en ningún momento dijo miedo. Nunca dijo. En ningún momento dijo, me voy a rajar. Exactamente. Todo el tiempo dijo, ya hable, tengo que... Y me pongo. Así es. Para todos los niños que les gusta ser caporal, mira, hay un claro ejemplo que sí se puede, ser perrón, ¿verdad? Ya quedó nomás sin miedo y con compromiso, ¿verdad? Sí, vean los paréntesis. Eso es todo. Todo está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué puedo decir? El parejo tan triste. Necesito practicar mucho porque este gallo, yo no lo pude al azar ahí adentro de las corraletas. El viejoncito aquí, ahí adentro, no hombre, sabe. Y a la primera. Y a la primera. ¡Qué lazo lamentó! Ni modo. Zapateros o zapatos. Zapateros o zapatos. Eso es todo. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué lo elegiste? ¿Eh? ¿Por qué elegiste ese toro? Porque está cornó del güey, si no. Si le agarro a un pinche petrolero, le va a caer en la... Ah, o sea que le metiste colmillo. Estrategia militar, ¿eh, cabrón? ¿No tiras? ¿No oigo? Me quitó un diente y se lo puse el tono. Eso es todo. ¿Cuánto vas a trasquilar? No, pues los que me dejen aquí de volar. Mira, ese va para acá, compa. El sí es practical, ¿verdad? Sí, así es. Una, dos, tres, uno. ¡Eso! 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 Le toco un testerion a mi compa y me quedo sin policía yo. Ahí hay uno de cien. ¿Uno de mil para que te subas un becerro? ¿De mil? ¿Sí o no? ¿Tiene rato que no quinateas conmigo y antes qué? No, a ti ni piñata ya. No, a ti me desarmó caminando. Me desarmó caminando. ¡Uno de mil, palafro! ¡Ahí está! ¡Arre, arre, arre! ¡No lo desaproveche! ¡No lo desaproveche! ¡Ahí está, listo! ¿Cómo ves? No, no, no. Hay que hablar, seriamente. Hay que darles una terapia cognitiva a estos muchachos. Zapateros y zapatos. Se las dejamos cinco minutos y ahorita volvemos. Ahorita vamos a hablar con él. Ya dijo. No, va a decir hasta chacholero me le subo. Que tenga la misma visión que el otro. ¿Qué dijo? Ya lo dije y lo enfrento. Y lo afirmo, ¿verdad? La palabra es la que cuento, ¿sí o no? No, el corte no se va a hacer. Quiere meterme acá, corte acá en la melenona. ¿Estilo? Dos carnales. Dos carnales. Ahí está. Estilo Ovidio Guzmán. Llego a la peluquería y le digo, hey, Nachito Coronel, el señor de los cielos y ya saben qué pedo. En corto, en corto. Ahorita lo traigo de Nachito nomás. Todo bien. Api. ¿Cómo va para acá? ¿Dónde lo vamos a hacer? Recién salido del albergue, amigo. Lo trae del del Crea, amigo. Los trae estilo Crea. Estilo Crea, amigo. Estilo Crea, amigo. Mira, mira, Daddy Yankee Joe, Daddy Yankee Joe, el flow. ¿Me escucharon? Dos mil, ¿quién le monta el becerrito? Dos mil, dos mil. Debería de metarse gratis para que se reivindique el error que cometió. Sí, viejo, ese error que cometió vale la monta de ese becerrito. Sí, de verdad. No se hablaba de montar un becerrito. Escucha, escucha, ahí va. También Karen que está allá afuera con albaca. ¿Cuál? El ese. ¿Ese va para ti? ¿Le montas o no? No, se pone en mil. ¿Un oce mil? O cien dólares, como quieras. Una de las mil. Pero se dice que si me pasó por aquí, se me lo pasó por aquí. Que se meta, que se meta. Que se meta, que se meta. Mira, le rey, que lo compren. Córtale ese pedazo, córtale ese pedazo. ¿Desde qué ratísimo, eh? ¿Qué hacemos ahí? No, no, no le van a cortar nada, viejo. Aquí los errores se enseña. Para que aprendan, para la otra. Hay errores que son costosos en este caso. Aquí mero, aquí vas a tener que asumir las consecuencias. Oye, pero ya no te veo con ningún otro toro, eh. ¿Cuál es el único? No, el otro ahorita. Eso. ¿Quiere ganar más dinero el rato, eh? Quiere ganar más billete, eh, compa. Oye, no va a haber billete. Asegúralo, porque ya no va a haber billete. No, no más, eso ya. Eso. Yo voy a lanzar el afro. Ahí está, madre. Por el puro gusto, va a lanzar el afro. Ah, aquí hay la salita verde. Ahí está. Va a lanzar el afro. Por el puro gusto, va al otro, ¿eh? Sí. Preparando el comando exclusivo. Saludos. Hay niveles, pareja. ¡No! 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 No, pero estamos buscando. Quien los monte. Estamos buscando jinetes, vale. No, pues yo le voy a ayudar a los jinetes a lanzar. No más. ¡No! Pégale, 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 pégale. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, güero! ¡Virero! Te vas a tener que cortar el pelo, viejo. ¿Te guste o no? ¿Cómo ves? Yo me he intentado con mi pelo. ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¿Te vas a querer cortar el pelo o no? ¡Ey! ¡Pero arrapa, eh! Por andar cajeteándola. ¿Cómo no? ¡Saca la máquina, viejón! ¡Sácala, sácala, 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 sácala! ¡Séntalo! ¡Séntalo! Así comiendo. Que le caguen los pelos a la comida, el hijo de la chingada. Por andarla cagando. ¡Hasta, güero! ¡Hijo, espérate! Hijo, son errores que se pagan. Sí, pero acá arriba no. ¡No, de arriba no! Pues no te la vas a cortar de ahí. ¿Tú le vas a decir al... al que corta? Al barrio el shop. Toma dice que te cuide la nariz. Toma, ya lo te cuido la nariz. Le van a cortar el pelo porque se la acabó la gasolina. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no, ya, ja! ¡Qué raro! Mira, yo te voy a ayudar con uno de arriba, eh. ¡Da! ¡Aj, ja! ¡Siete años de peloquero yo! ¿Oigo? ¡Ah, qué raro! Desvanecido la nariz. No más mi gente aquí no más. Pagan de errores. Pagando errores, dice desvanecido del 4 abajo y arriba del no sé qué. Dice, y me le pones el estilo de la América. Está en oro. Mira, el vato se vino preparado o qué pedo? Ya, que tenés preparado. Mira, hasta que el antibacterial se trajo el vato, eh. Que porque el COVID, que porque el COVID. Bueno, a ver. Ya sabes cortar. No estás viendo el equipo. Aquí va a quedar la forma tuya. A ver, a ver. Qué va a quedar ahí? Dale un botión de un botión de casolazo. Fijate que trae terapia el muchacho, eh. Sin nada, madre. Ya está. Ahí estamos. Ahí está, a todas madres ya. Dale, Matias. Ya quedó el siguiente. Vámonos. El que sigue, el que sigue. Ahora. Next, next. Ahora, ahí está. No, mamá, voy a seguir por acá. Vámonos. Vámonos. Ahí está ya. Ahora, ¿qué va a seguir? Ya no voy a seguir. ¿El qué? Ya no voy a seguir. Manda un saludo, mando un saludo. Ven, 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 mando un saludo. Un saludo. Mira. Vale, yo no soy nada. No, ya, ya, era. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Espérate. Espérate, po. Espérate. no pues yo tambien no te le voy a hacer poquito dale la puntita si confío dale el que sigue compa vente el que sigue no espérate no ponte ponte aquel ya toca mira yo lo corto lo cortamos darte una vuelta para las morrillas para las morrillas ya queda la cita dice el otro voy a ver si me lo pueden cortar ahorita la noche si va haciendo cita que esta bien garra no vale eso pasa porque se te quedo el güiro sin gasolina mira así dejaste mi pasto cabrón mira se ve los tatuajones de ahí de mi compa la gorrita ladeadita como peluquero bueno y bien trasquilado al corte chula chula como eres el pato chula 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 es que no es ¡Gracias!